¡Suscríbete al canal! 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 Ha llegado la hora de bajar a la pista, donde los coches están listos para empezar la primera carrera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El nuevo piloto de Honda ha vuelto a conseguirlo y ha cruzado la línea de meta con estilo. Aquí tenemos... Bueno, pues la segunda sesión de clasificación está a punto de empezar. Echemos un vistazo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues el nuevo piloto de Honda Allá vamos otra vez con la segunda carrera del día Allá vamos otra vez 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 Allá vamos otra Allá vamos otra vez 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 Gracias por ver el video.